¡Buenos días! ¡Un poquito más de Sandrock, gente! Nos levantamos por la mañana, tenemos pendiente ir a las ruinas Ok, nos dicen que con la X se puede andar o correr, no nos interesa en estos momentos Y vamos a ver qué ocurre en el día de hoy de Sandrock En el último episodio colocamos el ascensor, con lo cual tenemos desbloqueada ya la mina Cosa que está bastante bien, ya os enseñaré cómo funciona la mina porque me imagino que sería buena importia Eso está trabajando toda la noche, ¿eh? Lleva 6 de 12 nada más Vale, en fin, de Owen, ok, Owen, ¿qué ha pasado? Un regalito, ¿no? Vale, un libro Obten esto para aprender a elaborar trampa básica para peces ¡Oh, arenero! ¿Y eso dónde está eso? Tengo un trabajito para ti si te interesa, necesito que alguien me eche una mano con el tema de inventario Resulta que me he quedado sin carpas areneras A veces Mason me vendía pescado porque su taller, ahora el tuyo, está... Perdón Está cerca de un par de bancos de arena Por eso he pensado que quizá te interese... te interesaría ayudarme Ok, te he dejado un plano, vale, vale, adquirimos el plano, perfecto Y luego de la iglesia, cuidado aquí, ¿eh? Ah, por cierto, hoy se supone que era domingo No lo sé, tengo que echar un vistazo a una cosa Como ya sabrán, nuestro querido amigo Mason se marcha pronto y queremos darle el mejor de los viajes Estamos planeando un fiestón de despedida mañana en el escenario de Taberna de la Luz a las 18 Mañana, gente, mañana, hay que acordarse, ¿vale? Hoy es domingo, quiero ir a ver a Jan Porque antes de nada, para que no se me olvide, por dos motivos Uno, coger la misión del día, si es que la hay Y segundo, para ver eso que nos decía del gremio, de cómo vamos, que con dos estrellas se puede revisar objetos ¿Sabes? Ojo, aquí está, ojo, ojo con Rocky, ¿eh? ¿Sabes? No me importa mucho parte del lenguaje Esa palabra M, que siempre me llamas, es bastante ofensiva de donde vengo ¿Ves? ¿Qué? Palo de trapeador ¿Qué? Palo de trapeador ¿De dónde eres, Moperton? Porque tú, terminamos ese ascensor por ti Exijo que trates al presidente del gremio y del comercio con algo de respeto ¿No eres tú quien puso eso allí? Fueron los nuevos constructores No te he visto mover un dedo Sin duda Alguien en un rol del largo como usted Por torpe que sea, puede comprender el valor de una buena gestión La diferencia es cuando mi muchachos y yo terminamos un trabajo Estoy allí con ellos, hablando de eso, te veré ¡Fregona! No se llevan bien, ¿eh? Aquí hay tensión, gente, aquí hay tensión A ver, interactúan Vale, vamos a ver El gremio de comerciantes, correcto Bueno, vamos en quinto posición con 116 puntitos, ¿vale? Mian está justo delante nuestro Entonces tenemos a Cabezón Wang Vale, que es otro Tenemos a Holgazán, que es otro Y luego tenemos el productor, Jan Ojito, ¿eh? Vale Si al final del mes quedamos entre los tres primeros Estos son los premios mensuales Y luego recompensas de taller Vale Un mueble al azar Bla, 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 bla Ok Vale, hay que quedar entre los tres primeros Vamos bastante alejados Pero, pero No hay problema No estamos tampoco muy lejos, ¿vale? Entonces Tenemos una estrella de taller nada más Lo que hay que hacer es Coger misiones y hacerlas Subir, escalar y mirar Mirar lo que nos van a ir dando gente Que esto nos va a venir muy bien, ¿vale? Así que ya sabéis Hay que ponerse la pila con las misiones De hecho, vamos a coger una mision No puedo moverlas Que estén así entrelazadas Me da un poco de rabia con todo el espacio que hay Vale Tenemos por un lado Vale, esto no podemos hacerlo todavía Al vidrio La cuerda gruesa creo que sí Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, sierras Emboledoras Tenemos para hacer esto nueve días Nos da 219 Yo creo que cinco sí que podemos hacer Venga, perfecto Y... Claro Ladrillo de mármol, tal ¿Esto qué es? Obtene esto para aprender a elaborar Pestillo de hierro Se puede elaborar Con varilla de acero Aquí, amoledora civil Y reciclador civil Aún me queda para hacer esto Pero está bien Pero está bien Mira, ¿ves? Y con medallitas Se pueden comprar cosas, gente Esto es de cubos de energía Para las máquinas Vale, está a menos 1% Le puedo comprar Lo que pasa es que tenemos 1073 Quizá no me interese ahora Comprarlo todavía Todavía Almacenador de madera Se puede elaborar con madera Pero esto es más grande Que el que tenemos nosotros No lo sé, no lo sé Si fuese más grande Escritorio Lo podríamos poner Almacenador de madera Bueno, de momento Vamos a ir comprando cosas Que vayamos necesitando Y luego vamos a ver Si vamos ampliando Que si no Se nos lía un poco Voy a poner un poquito Es que claro Me noto como muy chiquitito Aquí en la pantalla Muy pequeñito De como de costumbre De como me pongo un dowels Y cosas de esas Pero claro Es que si no luego Las letras no las vais a poder leer Bueno, a ver Ya tenemos el pedido Vamos a ver si podemos terminarlo Y vamos a bajar a las ruinas Gente Porque quiero enseñaros La mecánica de las ruinas Para que en un futuro Pues es un poquito Lo mismo seguramente Lo veáis Entonces tenemos que Puedo fabricar 3 Porque nos faltan Rocas Ah, y la trampa básica Para Vale, vale, vale Necesito 2D Estos Vale Y necesito una cuerda Fabricamos una cuerda Entonces esto ya puedo fabricarlo ¿No? Sí Vale Ya podemos hacer lo de la misión de pescar Perfecto Y ahora por aquí necesitamos Pues Vale Necesitamos más dinas Y más piedras Vale Con calma Gente, con calma Dinas y piedras Pues a picar A picar Se ha dicho Vale, está picando un poco Y mira Me he traído lo justo Para fabricar las 2 que nos faltan Y ya lo tenemos hecho ¿Vale? Con lo cual Vamos a ver primero El encargo Vale, lo marcamos ¿Está muy lejos o no? Vale, está en el templo Está un poquito lejos Así que nos vamos a ir directamente Con la estamina que tenemos Nos vamos a ir abajo A la mina Vamos a ver Cómo funciona eso Y a partir de ahí Vamos viendo Bueno, pues Para abajo, ¿no? Usamos el ascensor Que pasa cuando lo tenemos Hay un botito por ahí, ¿eh? Y ahora sí Bajamos tranquilamente Sin matarnos Y entramos en las ruinas abandonadas Vale, nos cuesta 10 Estás aquí En esta ruina Vamos a poder conseguir lo siguiente ¿Vale? Mineral de cobre Baterías Piezas viejas Circuitos simples Fósil de pez Y cabeza de toro de oro Bueno, ¿vale? Ok, pues Buscar reliquias A ver El CPU Buscar reliquias Buscar la zona Más rápido Nivel 2 Vale Para buscar reliquias Mejorado Y que encontremos más historias Necesitamos 10 piezas de estas Y 200, ¿vale? Con lo cual De momento Entramos sin nada A pelo Las primeras intervenciones Van a ser un poquito ahí Y a lo nuestro Gente A lo nuestro A ver qué tal se nos da La búsqueda de cosas En Portia Básicamente Es como minar Gente Pero vas encontrando cosas He encontrado muchos discos Materiales De los que habéis visto Vale Pulsa F Para abrir el Buscar reliquias Vale Funciona más o menos igual ¿Vale? Yo tengo el jetpack ¿De acuerdo? El jetpack es infinito Y lo único que cuenta aquí Es nuestra Esta mina ¿De acuerdo? Mineral de cobre Que está arriba ¿Vale? Eso lo cogeríamos directamente Eso no pone nada Y veis que Yo cuando le doy a la F Hace una onda Busca Esto puede ir a otra zona ¿No? Por lo que entiendo Ah, por aquí Vale, vale, vale Vale, hace ¿Ves? Va encontrando cosillas Entonces Lo importante es Picar hacia abajo Ah, pues ya está Uy, que cerquita estaba Vale, dice Controlar Tal, tal, tal Parece que es un fragmento De reliquia Que quizá al museo Le interese Pero ¿Se supone que ya lo tengo? ¿O cómo va de historia? Vamos a llevar Un esculto de cobre Venga Dale, cobre Dale al cobre Y quiero Vale El trozo de reliquia Es la cabeza de toro Esta, ¿no? Origen Vale, vale Cuerno izquierdo De toro De oro Vale, esto es lo que nos hemos llevado Vale, la historia es esta ¿De acuerdo? Aquí podemos llevarnos más cobre Que lo vamos a necesitar Vale, a tope Quieto, quieto, quieto Si hacemos así Ya no hay más por aquí ¿No? No Vamos a llevarnos esto Quieto, bandido Eso es arena, ¿no? Que me llevo Vale Ah, dinas Ah, o sea Estamos aquí Ojito, ¿eh? Piedra no puedo Mineral de cobre Vamos a llevarnos más cobre Que lo necesitamos Y ahora vamos Un poquito más Vale, quieto Quieto Siempre das un leñazo más, ¿eh? Cachondo Vale Me interesa Me interesa llevarme de aquí ahora Muchas dinas Vamos a picar por aquí Y esto nos va a ir dando dinas, ¿no? Vale Se supone que es esto Lo tenemos Fossil de cola de pez Y... a ver Es que, claro, está esto tan alto Vale Vamos a ir avanzando por el fondo Ahí Distancia 7 metros Distancia 7 metros Vale Pues aquí encontramos una y otra Un golpecito más A ver ¿Nos hemos llevado ya los dos o no? Sí, ¿no? Yo diría... Yo diría que sí Un poco confuso, pero... Pero... Vale Ok, 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 ok Venga, vamos a buscar más fósiles Puedes volver rápidamente a la entrada O sea, de tu mapa si necesitas Vale No, no, no No necesito de momento De momento No necesito Nos hemos llevado una caja de herramientas Amorísima Vale Aquí hay otra entrada A otro sitio Pero no me va a dar Así que nos vamos a llevar cobre Vamos a llevar bastante cobre Que decía que nos lo pagaban bastante bien el cobre, eh Venga, un poquito más Un poquito más Apúralo Apúralo, güey Vale, y me quiero llevar dinas Por aquí que hay Cobre, cobre, cobre Vale Si yo pico normal me llevo dinas, ¿no? Sí Pues voy a gastar en llevarme un poquito más de dinas Ay, 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 ay Y arcilla Vale, 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 vale Incluso mala mineral de cobre Perfecto Bueno, pues Básicamente Esto es el funcionamiento de la mina ¿De acuerdo? Así que salimos Y así se hará la cosa, ¿vale? Los primeros niveles Ya sabéis lo que podemos encontrar Lo pone ahí Con lo cual ya os iré enseñando En un futuro Y cuando mejores el pico Mejoramos la estamina Tengamos cosas para Para poder consumir Y que se nos alargue la estamina Pues ya será mucho más factible Todo eso Venga, vamos para arriba Nos hemos llevado buenas cosas, ¿eh? Vale No me he dejado esta mina para Para los peces Bueno, tampoco hay que hacerlo hoy, ¿no? Vamos a entregarle el encargo Son las 4 de la tarde Si no, nos tomamos un tentempié En casa del otro O sea, en el restaurante del otro, tío Los nombres todavía no me acuerdo Ya nos iremos aprendiendo poco a poco Vale, te voy a dar el encargo Y podemos comprobar Si dándole el encargo Hoy puedo coger otro encargo diferente No te vayas, no te vayas, no te vayas Eh, te pilla tiempo Buena, buena Y toma el encargo, crack Perfecto ¿Ya? Vaya, no está nada mal Bueno, aquí tienes tu pago Úsalo bien, ¿eh? Perfecto Te saludamos Ahí, perfecto Ok Ok ¿Y cómo está esto? Menos 1% Bueno Vale Eh... Ah, lo que no he... Eh... Claro, me he ido corriendo rápido Y no le he vendido al otro los materiales Bueno, vamos a guardarlos Y ya iremos viendo Que al final Entre unas cosas y otras, gente El encargo Ya hemos entregado un encargo Quiero el otro ¿Y qué misión pone ahí? Habla con Katori ¿Dónde estás, Katori? Por ahí va Vamos a hablar con Katori Que ya que es un trozo del pasado Ya que nos ha salido la misión Hablamos con ella Mira, mira, mira Cómo se hace el interesante, ¿eh? De repente se para y es como Oh Me está mirando Voy a hacerme lo interesante Eh, os habéis fijado, ¿eh? El detalle Hola, Katori Oh, hola Emprendedor y potencial magnate del entretenimiento Ah, hola ¿Tienes algo para mí? Madre mía Este fragmento de reliquia Es precisamente el que estaba buscando Increíble Mira, mira Tengo los demás aquí ¿Por qué no te acercas a la máquina de recuperación del museo Para reconstruir este objeto? Vuelve cuando lo tengas Espera, Katori Ah, eres un nuevo constructor Bienvenido de conocerte Soy Katori Creo que vamos a trabajar codo a codo a menudo Estoy intentando convertirse en la joya del desierto De la boca de oro Mi establecimiento de espectáculos y entretenimiento No es demasiado largo Tengo que darle un par de vueltas En fin, aunque no sepas de lo que hablo O puedes pasarte y echar un buen rato Toma unas cuantas fichas para que empieces Ok, pero ¿puedo saludarte ya? Gracias ¿Cuál es tu hijo favorito de la hoca de oro? El mío no podría elegir entre uno y otro Son como mis hijos Bueno, pues habrá que ir a la hoca de oro Y tenemos aquí una misioncilla Grace Hola, aprendí de cocinar a la taberna Oh, ok, ok Te acabas de mudar Que bien Toda ayuda es buena Me llamo Grace Vente a comer a la taberna A un día Intentaré prepararte algo comestible Ok, pues la saludamos Hice la carrera de arqueología Porque me interesaba un gran abanico de materias Estudié el viejo mundo Requiere competencias científicas Matemáticas e históricas Un poquito de esto y del otro Y todo el tiempo Ok, perfecto Bye Bye Vale, Arvio Tenemos que hablar con Arvio Eh... Espera, carajo Me pongo aquí a tu lado Ahí estamos Hola Espero que el sol del desierto No te esté dando mucha guerra Porque a veces el calor es insoportable Hablando de eso Quizá tenga un encargo para ti Eh, claro Venga Siempre tenemos cosas que hacer, gente Excelente Me hace falta una sombrilla ¿Sabes lo que es? Eh, sí Seguro que es algo bastante común Y ya tienes el diagrama en la guía del taller Una vez que lo tengas listo Necesitaré que me Ayudes a instalarla en el patio delantero del oasis Me harías un gran favor Ok, perfecto Vale, vale Está bien Está bien Eh... ¿Dónde iba yo? Con mi vida Vale Esto reconstruye la reliquia del pez fósil Perfecto Que es a lo que yo iba Y así vemos dónde está el tema de... De las reconstrucciones y toda esta historia ¡Pasa, pen! Vale, por aquí todo recto Tiene pinta estar lejos, eh Había un par de caballos ahí en la plaza principal Sería interesante poder hacernos con alguno Pero claro, será un dalquiler Supongo cosas así Vale, el museo De 7 a 6 Vaya, porque os hemos llegado tarde Ah, volvemos para casa ¡Ojo! Me he venido donde Jan Y está Mian hablando con alguien Si cambias unos cuantos metros hacia... A ver Si caminas unos cuantos metros hacia tu izquierda Te encontrarás un camino bastante claro Hacia el tablón de encargos Donde quizá puedas aceptar un encargo o dos ¡Ja! ¡No lo sueñes! No puedes engañarme con esos juegos, Mian Vale, me rindo Mírate No han pasado ni 25 horas desde ese elevador Y ya estás trabajando otra vez Admite que tienes un problema, Mian Eres un adicta al trabajo Yo creo que no es para tanto, ¿no? Es que no tenía nada que hacer Y me he puesto con el encargo ¿De qué otra forma me iba a entretener? Hay miles de forma de entretenerse Mira Ojito que venimos, ¿eh? Pero bueno, ¿tú también? Vale, se acabó Tengo que hacer algo Nos vamos por ahí a divertirnos un rato Y los encargos no cuentan Supongo que no me mataría a tomarme un día libre Y estoy bastante cansada Oye, Mike, vamos a hacer algo ¿Quieres apuntarte? Claro que vendrás Como iba diciendo, lo que necesitáis es relajaros ¿Y qué forma mejor de relajarse que un día duro y estrenuante? De escaladas y paseos en Jack Mellow Esto suena súper relajante Pero es que esta mañana me he dado un golpe en el dedo del pie Así que prefiero esperar a que se me cure de todo ¿Qué te parece si en vez de eso vamos a la Oca de Oro un rato? ¿Eh? ¿Juegos? Pero eso son cosas de crío Las personas maduras y adultas como nosotros Pasamos el tiempo cabalgando por el desierto y... Es como, por fin, por fin Bueno, está bien Si tanto os apetece Supongo que podemos entrar al salón recreativo Pero yo paso de juegos de los niños ¿Eh? Iré a haceros compañía Asegurados de que os relajéis Y ya está ¡Chopi! Ahora presunémonos Mike, nos vemos allí Me parece bien Vale, ok Coge un trabajo antes que se le encuentre Vale, este no podíamos Y este yo creo que sí Tres días Además es para ella, ¿eh? Es para él, sí La que se ha ido Así que ojo Vamos a hacer más encargos Vaya por Dios Es uno por día Vale, vale, vamos ¡Ojo! ¡Me estaban vigilando, loco! En plan ¿Va a coger el encargo o no? Vale, vale Nos vamos, nos vamos Tranquilidad, tranquilidad Vale, ahí están esperándome Ya estamos llegando Así que nice Hola Mike, estamos a punto de entrar Todo listo para recibir una paliza Vamos allá ¿Puedo venir sin estamina, no? Bueno, pues ya hemos llegado El viejo salón recreativo ¡Qué aburrimiento! Bueno Elige de un juego Anda Yo os miraré desde aquí Creo que he visto a gente jugar A esto alguna vez Y supongo que pueden jugar Dos personas al mismo tiempo Me imagino que el objetivo Es ganarle al otro Yuff Me estoy teniendo solo de escucharme Y explicarlo Esa es la cosa de familia No le hagas caso a Mike Te apetece echar una partida El machacatopos Venga Vamos a probar Y sin estamina, eh Terrible Vale, vale, vale Vamos, vamos Machacatopos Topo para mi Vamos, espabila Mía Venga, mía Espabila Espabila Mía Que no te doy tiempo, eh Me tarda mucho Me tarda mucho en ver La mecánica del juego Vamos Vamos Vamos, mía Espabila, espabila, eh Eh Que mucho trabajar Mucho trabajar Pero aquí el que gana soy yo Ja, ja, ja Venga Por aquí Sí, pues me voy a poner El de abajo Buenísima Buenísima Más tiempo Este del reloj Buenísima Uh, lo he dejado frenados Dale, dale Que te doy Uy Que te lo quito, eh Venga Vamos Ahí, ahí, ahí Palizote que te estoy dando Eh Se llevaba la historia Vale, que le doy Uy Venga Un di Ahí va Venga No Dale al otro Ahí Buenísima Este para ti Y esto todo para mí Ja, 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 ja ¿Es ese mío? ¡Ay! Y se llevaba un ladrillo Oh, qué perro Dale, mía Que me lo llevo yo, eh Vamos, mía Venga, más tiempo Más tiempo No hay Dios No hace falta parar el tiempo ¡Holo! ¡Holo! Pero bueno ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Holo, holo, 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 holo! Menos mal Que le hemos sacado ventaja ¿Cómo se ha puesto tú? ¿Cómo se hace eso? Yo quiero hacer eso Vale Eh, 110 a 60 ¡Ojo, ojo! Que al final Ha dicho, mía Increíble ¿Cómo lo has conseguido? Enséñame Pues, en vez de quedarte parada Te mueves Es fácil, mía Es fácil Qué divertido Ya le había jugado yo sola Pero es más divertido Con alguien más Me he puesto ¿Dónde está Elsie? ¿Habrá entrado? Vamos a buscarla Pero, mía Yo tengo 40 moneditas, eh Jugar al machacatopos Me imagino que aquí Te nos darán Como premios Vale Yo que sé Una medallita O un algo Ah, te estábamos buscando Ahí llevas Mírate, cacharro asqueroso ¿Cómo? ¿He vuelto a perder? Quiero la revancha Pedazo de... Elsie, pensaba que no quieres jugar a nada ¿Qué? ¿Mian? ¿Mique? Largo Que dais mala suerte Ah, me cachis He quedado sin gols Mian ¿Cómo es que nunca me has dicho lo genial que son los juegos? El corazón y la mente me van a mirar Y nunca me había sentido así de viva ¿No has entrado nunca ahí? Ay, tanto jugar Si me ha abierto el apetito Venga, tropa Vamos a pasear por la luna azul A picar algo Sí, venga, Mique Vamos Vale Bueno, pues Un segundito que ya voy Quiero mirar esto Vale, aquí que se consigue Abrir y leer Efecto al usarlo Registra algunas recetas de métodos de cocina Vale La historia de un viajero y su mono mascota Aventureros del Este Esto será para regalar seguramente Manual de introducción para hacer crecer cultivos Vale, pero son monedas de juego, ¿vale? Aquí lo tenéis Monedas de juego O sea, hay que ganar cosillas aquí En los videojuegos estos A los minijuegos Para poder comprar eso ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ok Mañana haremos lo del arenero Que ahora se nos ha complicado el asunto Con lo de relajarnos Y esas cosas Estamos ahí De tranqui con las amigas Eh... Pregunta al niño ¿Dónde están? Esto es lo del arenero El museo Ah, y van a la luna azul Vale, 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 vale A comer algo Que ya se me van a olla Entonces es todo para abajo Todo para abajo ¿No podíamos ir todos juntos directamente? Digo yo, no sé Así del tirón La luna azul estaba Abajo, ¿no? Ahí, vale Estoy yendo para arriba Y la luna azul Estaba justo aquí detrás Ok Por aquí, ¿verdad? Hasta vez no me esperan En la entrada, ¿eh? Venga, para adentro Taberna, luna azul Ok Eh, hola Yo invito, colegas Así que pedid lo que queráis Sin cortaros Eso sí, intentad no elegir Lo más que lo del menú Que solo trabajo A media jornada Para mis padres No os mováis Mientras os decidís Voy a por una sorpresa No os preocupéis De seguida vuelvo ¿Una sorpresa? Me pregunto ¿Qué estará planeando? En fin ¿A comer? Nunca sé qué comer Porque hay muchísimas sorpresas ¿Por qué lo decides tú? Venga, a ver Eh, el especial del día, ¿no? Tallarines fríos con sésamo Y patatas agripicantes Venga, le cogemos el menú, ¿no? Tampoco vamos a gastarle aquí Lo más caro, como hemos dicho Venga, le cogemos el menú A la pobre Y ya está Cogemos el menú especial Tampoco hay un tía que invita No seamos gochos Gente ¿Se te ha olvidado lo que me gusta? No te preocupes Me lo comeré de todas formas A ver, Mian No es que se me haya olvidado Lo que te gusta Es que no tengo ni idea De lo que te gusta Tadá Espero que se hayan reservado Un hueco en el estómago Para una sorpresita Venga, abridla sin miedo Ay, Elsie ¿De verdad nos has preparado Una sorpresa? No hacía falta Mike ¿Quieres hacer los honores? No quiere hacer nada esta muchacha Todo lo hago yo Pues lo hacemos Lo hacemos, hombre Abre, abre Qué bromista, loco Tendrías que haber visto la cara Que habéis puesto A menudo susto Elsie ¿Ella que os había dicho Que iba a por una sorpresa? No mentía Os reto a encontrar Un regalo más interesante Para mí Os estaré esperando O sea, esto tiene que ser Algo de broma Y hasta entonces Me despido Me lo he pasado muy bien Hasta pronto A Elsie le molan las bromas ¿Qué te ha parecido la sorpresa de Elsie? ¿Le ha gustado? Un poco Bien Hay que reconocer Que no nos lo esperábamos Sorpresa ha sido Menos mal que no estoy sola en esto Elsie siempre andaba gastándome broma Y a veces me da miedo Hasta la salida del taller Pero bueno Ha sido divertido salir un rato Si tienes tiempo Deberías invitar a tus amigos A algo así Quizás puedes hacer unos cuantos regalos Antes si no aceptando invitación De primeras La mayoría de los vecinos Son mucho más relajados El sí puede ser Un poco intensa Bueno Me vuelvo al taller Me lo he pasado muy bien Nos vemos Vale Pues esto ha sido como una especie De tutorial de citas ¿Vale? Para que os hagáis una idea De citas O O de pasar un buen rato Con un amigo Venga Nos vamos Ok Ok Bueno gente Aquí podemos tener relaciones Casarnos Y cosas de esas Yo lo voy dejando por ahí Bueno pues el día de hoy Ha sido bastante completito Yo creo que ya nos podemos ir a casa Con calma Relajarnos Tenemos 16 de estamina Vale El comer nos ha dado 16 de estamina Bueno Iba a ir a por el adenero Pero Pero vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Gente Vale Vamos a ver Tenemos por aquí un par de puntos Mira en relaciones Hemos subido un punto A ver Por un lado Tenemos 10% de conocimiento social Obtenida al socializar Con los vecinos Esto nos viene bien al principio Aumenta 10% La experiencia Con La experiencia de conocimiento social Obtenida en directo Con los vecinos En el día a día Al completar encargos Vale O sea que al completar encargos A ver Aquí tengo dos dudas Una es Poner esta Sería poner esta Porque en el día a día En el saludo y tal En vez de que te den un punto Porque te den dos Te den tres O algo así O en los encargos Que si conseguimos hacer uno al día Pues la experiencia Que nos dan de los encargos Es mayor Así que de momento Voy a poner los encargos Sí Y que nos suba más La reputación con los encargos Que también nos sirve por el dinerete Vale Por aquí que tenemos Tenemos 10% Al talar Y pues ahora vamos a pillar también el de rocas Vamos a ir esparciendo un poquito por aquí el asunto Vale En relaciones A ver Mía Es que no sé lo que comes Mía O sea no me lo has dicho Y si me lo has dicho Pues ahora mismo no me acuerdo Sinceramente Pero bueno Tenemos mitad de corazón con Mía Y con el resto pues Pues eso Con calma y tranquilidad Con calma y tranquilidad gente Ok Ok Vale Visto todo esto Lo vamos a dejar por aquí Tengo aquí unos pequeños buffos Abajo a la izquierda Bueno Allí A ver Esos de ahí Ay Así que queda Que queda guay Pues tengo esos pequeños buffos de ahí Pero que es que no sé muy bien lo que son Me imagino que es por tener La espada El escudo Y esas cosas Pero bueno Vale Está bien 9% de agua Se nos está acumulando el tema del agua Vale Voy a dejar por aquí Moviditas Caucho Tal 6 de estos 9 de estos Voy a meter de estos gente 10 10 14 10 30 Hay que meterle 21 más Lo dejamos haciéndose Y por aquí para craftear De momento no hay interesante ¿No? Pues ya está Vale Así que teníamos que poner No sé si lo tendré Sí En el inventario tengo que tenerlo Nos dio la chiquita esta Un jarrón Claro El jarrón de cerámica Por ejemplo Lo tenemos aquí en la esquina Y eso nos da Nos da recursos Gente Nos da recursos Mira Por el jarrón Nos da 3 de defensa Las lámparas nos dan vida Y la silla nos da más vida Ok Perfecto Pues ya está Pues así vamos por la vida Defensa 3 de 20 Que podemos tener Esto es así Esto es así Vale Pues dicho esto gente Nos vamos Lo dejamos por aquí Me despido desde la puerta Que quieras que no Pues está bastante bien Hoy Hoy más conciso Más cortito Bien Poco a poco Vamos gestionándonos Poquito a poco Hay un Una Había una tecla Que era de hacer fotos Pero bueno De igual Ya tienes sueño Nos vamos a ir a la cama Así que espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao Chao